Muchas gracias por haber acudido. A esta rueda de prensa sobre un tema muy importante, a pesar de lo desatendido que está por parte de las autoridades, que es el asunto del bisfenol A. El bisfenol A puede definirse un poco como el disruptor endocrino estrella. Es probablemente el disruptor endocrino, es decir, el contaminante hormonal más estudiado. Y a pesar de que hay más de, por lo menos, 200 estudios científicos que lo asocian a efectos diversos sobre la salud, posibles diversos efectos sobre la salud, a niveles bajísimos de concentración. 200 estudios a niveles bajos y muchos más, otros centenares, a efectos en general. Yo soy Carlos de Prada, responsable de la campaña Hogar sin Tóxicos de la Fundación Vivo Sano, que hemos elaborado el informe del que acto seguido vamos a hablar. Y nos acompaña, que también tomará la palabra a continuación, don Nicolás Olea, que es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Investigador del Centro de Investigación en Red de Epidemiología y Salud Pública, el Ciberesp. Y, pues, una de las mayores autoridades en España en el asunto de los disruptores endocrinos. En primer lugar, si os parece, lo que hacemos es un resumen de este informe que hemos elaborado. Básicamente, lo que nos ha movido a realizar este informe es que ya en el año 2013 presentamos nuestra campaña para la eliminación del uso del bisfenola en materiales que estén en contacto con alimentos. Francia, en 2012, había decidido, por una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional Francesa, eliminar el bisfenola. Fueron 348 votos contra solo dos y se acordó eliminar el bisfenola en cualquier tipo de material que estuviera en contacto con alimentos. Esto lo acordó Francia. Bueno, y dije, bueno, si Francia lo ha hecho, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros también en España cuando hay una evidencia científica tan aplastante como la hay sobre el asunto del bisfenola? Movimos esa campaña y, bueno, ha habido una serie de iniciativas políticas que hemos conseguido. Dentro del Partido Popular se movió, pero no se presentó. No se presentó, por ejemplo, una proposición no de ley. El Partido Socialista sí conseguimos que presentara una proposición no de ley y también enmiendas dentro de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. También Izquierda Plural presentó una proposición no de ley, pero, bueno, no ha llegado a ser debatido en comisión en el Congreso de los Diputados, con lo cual no se ha avanzado nada. Entonces, esto es una cosa que veíamos. A nivel político, a pesar de que ha habido partidos que han mostrado interés, etc., pues no se consigue nada. A nivel europeo, pues tampoco esperábamos gran cosa, porque la posición de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no parecía a priori que fuera a variar. Y luego lo ha confirmado hace poco la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Bueno, pues redujo, sí, el límite algo más de diez veces, pero, claro, cuando los estudios científicos están hablando de que a lo mejor habría que reducirlo centenares de veces, o incluso, como sucede con este tipo de sustancias, los disruptores endocrinos, que no está claro que tengan un umbral seguro o puedan tener un umbral seguro de exposición, porque el sistema endocrino funciona como funciona y a niveles bajísimos de concentración, en principio, se pueden producir los efectos, sobre todo en etapas tempranas del desarrollo, como, por ejemplo, pues en la etapa fetal, cuando estamos dentro de nuestras madres y nos estamos formando, cantidades muy bajas de disruptores endocrinos como es el bisfenol A podrían eventualmente causar efectos, ¿no? Entonces, como tampoco esperábamos gran cosa a nivel de la Agencia, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues nos dijimos, bueno, por lo menos vamos a hacer algo para ver si podemos informar a los españoles, ya que las autoridades, tanto nacionales como europeas, no están haciendo nada para salvaguardar a la población de la posible amenaza del bisfenola, al que todos estamos expuestos, seguramente todos los que estamos en esta habitación tenemos ahora mismo bisfenola dentro de nuestro organismo, como no vemos que se adopten medidas, pues por lo menos que la gente pueda autoprotegerse. Entonces, con una razón principal de conocer la situación, es decir, ver qué empresas utilizan o no utilizan bisfenola. En España lo que hicimos es ponernos en contacto, enviar una carta con acuse de recibo a 101 empresas y que nos dijeran, bueno, qué es lo que estaban haciendo con el bisfenola. Si habían hecho algo para eliminarlo, si no lo habían hecho, si pensaban hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, estas son las 101 empresas, ¿no? Luego lo tenéis en el informe, de todas maneras, si lo podéis ver mucho mejor, claro, en el informe que aquí. Bueno, pues estas son las 101 empresas a las cuales les remitimos la información. Un primer dato negativo, pues que más del 70% de las empresas no contestaron. A pesar de que, bueno, les enviamos una carta bien clara diciendo que éramos una fundación y que queríamos conocer qué estaban haciendo con relación al bisfenol A, más del 70% de las empresas no recibimos respuesta de ellas, ¿no? Sí contestaron 28 empresas, ¿no? El 73 no lo hicieron, ¿no? Hay un dato positivo y es de estas 28 empresas que contestaron, más de un 60% de ellas no defendían la utilización del bisfenol A. Esto es un dato positivo, puesto que sin ser obligatorio, ni muchísimo menos, claro, no lo mismo, eliminar el bisfenol A de las latas, se ve que hay una serie de empresas que no son favorables al bisfenol A. Es decir, de esta manera vemos que hay empresas que van por delante de la Administración, como ha sucedido en otros países, y lo contamos en el informe, donde hay empresas que de manera voluntaria, a pesar de que la Administración de ese país no ha hecho nada por eliminar el bisfenol A de las latas de comida, por ejemplo, sin embargo, ha habido empresas que pensando en sus clientes o simplemente en respetar la voluntad de sus clientes, es decir, saben que hay gente que no quiere bisfenol A porque han leído, pues lo que de vez en cuando van saliendo publicaciones acerca de que un estudio de la Universidad de Harvard relaciona el bisfenol con tal o cual problema, etcétera, etcétera. Es decir, cíclicamente van apareciendo informaciones cada vez más sobre estudios científicos que asocian esta sustancia a problemas. Y hay muchos ciudadanos que no se creen lo que les dicen una serie de autoridades. Pasa con esto y pasa con otras cosas. Por ejemplo, la Agencia Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, nos dice que los residuos de pesticidas en alimentos son seguros. Y habrá ciudadanos que se lo crean. Pero lo cierto es que un 72% de los europeos, según el eurobarómetro, pues consideran que están muy preocupados, bastante o muy preocupados con la presencia de residuos de pesticidas. Es decir, no se creen a la EPSA. Y es por algo que no se creen a la EPSA. La EPSA no está siguiendo lo que dice la comunidad científica. A pesar de que hay una enorme cantidad de estudios científicos que se han venido acumulando a lo largo de lustros sobre el bisfenola, la EPSA no tiene en cuenta lo que dice la comunidad científica. Es una situación de verdadero escándalo. Además, la EPSA es una entidad que ha sido asociada, por ejemplo, por el Tribunal Europeo de Cuentas, a conflictos de interés muy notables. Incluso se han publicado, y en el informe damos cuenta de ello, datos concretos. De cómo personas que estaban en los paneles que realizaban informes con relación al bisfenola pues tenían nexos con la industria. Entonces, como hay mucha gente que simplemente no confía en lo que dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria u otras entidades semejantes, y están viendo que la comunidad científica está advirtiendo muy seriamente sobre los riesgos posibles del bisfenola y que no se le está haciendo caso, pues hay mucha gente que a lo mejor quiere decidir por ella misma, y además es que tenemos una soberanía personal de que yo puedo no creerme lo que dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y además tengo muchos elementos para no creérmelo. Y como no me lo creo, como ciudadano, tengo derecho a elegir. No quiero tomar un alimento que esté en una lata que contenga bisfenola. Bueno, pues ese derecho no está siendo respetado en España, porque no se informan, no se etiquetan qué lata está el bisfenol o no está, porque cuando preguntas, como hemos hecho nosotros las empresas, una parte importante de las empresas no te contestan. Y con todo, como digo, hay este dato positivo, que hay un número de empresas, en concreto, por ejemplo, hay cinco empresas que declararon, hay que decir también, que claro, nos basamos en lo que nos dicen las empresas, y mientras no se realice una analítica o un seguimiento claro, pues podría no ser cierto, pero vamos, en principio, sobre todo en el caso de alguna empresa, sí parece bastante real, ¿no? Cinco de estas empresas declararon haberlo eliminado, ¿no? Otras dos que en este año 2015, porque esto lo hemos hecho hasta el mes de noviembre, luego hemos ido cerrando los datos del informe, que en este 2015 ya no lo utilizarían. Es decir, en total, unas siete empresas en principio ya no utilizarían el bisfenol, en parte por la influencia de la decisión francesa de eliminarlo, ¿no? Esto fuerza, empresas que quieran vender, comercializar en Francia, pues eliminen el bisfenol, ¿no? Y un tema también que nos llama la atención y nos preocupa mucho es la opacidad que hay acerca de las sustancias alternativas. Es decir, hemos visto algunas empresas que sí, que están optando por cambiar. Algunas de ellas manifiestan que han cambiado hacia una cosa que se llama BPA-NI, es decir, bisfenol A non-intent, que quiere decir bisfenol A no intencionado. Es decir, que si hay en esa lata bisfenol A, no es porque se le han añadido deliberadamente, sino a lo mejor porque es un contaminante, etcétera, ¿no? Pero no hemos podido informarnos con esa actitud de, a ver, si usted utiliza bisfenol A ni, o usted no utiliza bisfenol A, pero ¿qué utiliza? Bisfenol F, bisfenol S, ¿qué otra sustancia se utiliza? No hay información, ¿no? Entonces, esto nos reafirma en la campaña inicial, que nosotros iniciamos en el 2013, de que tiene que ser el Gobierno el que, como ha hecho Francia, decida eliminar el bisfenol A en los materiales que estén en contacto con alimentos, puesto que la gente no sabe ahora mismo, no puede saber ni puede optar libremente, como consumidor, entre un producto libre o no libre de bisfenol A, ¿no? Entonces, tiene que ser una decisión de la Administración, en este sentido, la que ponga a salvo a los consumidores, que así lo quieran, de exponerse a esta sustancia asociada a tantísimos problemas de salud, como, por ejemplo, en este informe detallamos, ¿no? Y, bueno, este dato positivo, yo creo que, junto al dato negativo principal, que es el hecho de que un 70% de las empresas no contestaron, dato positivo que, a pesar de que en España no está prohibido, hay empresas que, atendiendo a los intereses y a las inquietudes de muchos de sus clientes, han decidido eliminarlo a pesar de que en España no se ha cometido a nivel oficial ninguna medida, ¿no? Doy paso ahora a Nicolás Olea para que nos comente sus impresiones sobre este asunto, sobre también, por ejemplo, la reciente decisión de la ESA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿no?, en el sentido de decir que es segura la exposición al bisfenol A. Esto, desde luego, la comunidad científica no lo secunda en absoluto. Más del 90% de los estudios científicos con financiación pública concluyen que se producen efectos, y estamos hablando de cientos de estudios científicos muy serios realizados por los principales expertos en la materia a nivel mundial, frente a unos poquitos estudios realizados por la industria o pagados por la propia industria y cuestionados en su metodología por la comunidad científica, como ha trascendido en diferentes revistas de referencia en estos asuntos, ¿no? Y, como decía inicialmente, ahora ya doy paso a Nicolás Olea, pero no olvidar tampoco este reciente informe que publicó la Endocrine Society sobre los costes que para la salud pública en Europa representan los disruptores endocrinos. El dato era que los disruptores endocrinos, de los cuales el bisfenol A es uno de los más conocidos, suponían un coste en euros al año de entre 157.000 y 270.000 millones de euros anuales en Europa. La exposición a disruptores endocrinos, entre los disruptores endocrinos que eran analizados en estos informes de la Endocrine Society, uno de ellos era el bisfenol A, ¿no? Y hay que decir que ni siquiera se estaba evaluando todos los disruptores endocrinos, solamente unos cuantos sobre los cuales había mayores evidencias científicas. Es decir, esto es un asunto muy serio que tiene que ver con algo que no se hace en nuestra sociedad, que es prevenir las enfermedades que tienen que ver con factores ambientales. Y doy paso a Nicolás Solea, ¿no?, para que nos comente. Buenos días. Antes que nada, quiero felicitar la iniciativa de la Fundación VivoSano, porque realmente, como le decía Alfredo hace un minuto, estáis solos. No sé si la crisis es la causa de la crisis, pero ha acabado con cualquier iniciativa en España para divulgación de estos temas. La investigación sigue funcionando, hay financiación pobre y escasa, pero se siguen haciendo trabajos y publicando muchas cosas desde España. Pero lo que es transmitir a la población en general los resultados de la investigación, yo creo que la Fundación VivoSano se ha quedado sola. No porque no haya interés, sino porque los otros parece que se han dedicado, o han abandonado y se han dedicado a otras cosas. Y felicitar a Carlos y a los redactores del documento, porque realmente está muy, muy bien hecho. Muy bien hecho. Hay un anexo 1 que es…, no habría que dar esta rueda de prensa, nada más que leerse el anexo 1, porque está todo muy bien explicado. De hecho, el problema de bisfenol A lo venimos denunciando ahora hace 20 años. Nuestra primera publicación en el término de disruptores endocrinos apareció en Environmental Health Perspective, la revista más prestigiosa americana de salud y medioambiente, en el año 95. Firmado por un alumno mío, se llamaba Brotons, y era…, Las latas con recubrimiento interior de plástico son estrogénicas. Ese lo publicamos en el año 95. Fue la primera vez en el mundo mundial que se publicó eso. Primero fue descartado el trabajo, porque era una locura de dónde venía eso, y demostramos que la presencia de bisfenol A en el líquido de cobertura, que es como se llama el líquido de las conservas, tenía un efecto hormonal estrogénico. Esto lo publicamos en el año 95. Ese paper o esa publicación se ha convertido en un clásico. Y ya tiene mil y pico citaciones, porque fue el primero que dijo…, ojo. Afortunadamente, cuando hicimos ese trabajo, utilizamos latas de Turquía, de Francia, de Estados Unidos y de España. Y así repartimos el riesgo entre cualquier productor y cualquier…, eran todas latas del mercado español, pero de procedencia muy variada. Y en esos momentos, en el año 90, empezaba a utilizarse de forma masiva el recubrimiento interior de las latas de conserva, con objeto de prevenir la dilución de metales, sobre todo los metales de la soldadura, dentro del líquido de cobertura interior. Eso que era una cosa positiva, porque así no había estaño y no había otros metales en el líquido de cobertura, se ha convertido a la larga en un gran problema, porque una de las fuentes más importantes de exposición a bisfenol A es la liberación de los componentes de ese plástico al interior de la conserva. En dos procesos. Uno, cuando se autoclava, la conserva se cierra, se mete en autoclave para esterilizarla, y en ese momento se produce un choque térmico que libera parte de los componentes del plástico. Y el segundo, en los años que puede tener una lata de conserva, tres, cuatro, cinco años dentro de su vida útil, ¿no?, antes de que ya no pueda ser consumida. Pues bien, eso supone una de las fuentes de exposición más llamativas para la especie humana en todo el mundo. La segunda más llamativa, que también lo publicamos nosotros, eran los biberones. Y todos los de aquí sabéis, lo sabéis, que el 30 de junio del 2011 se prohibieron los biberones de policarbonato en toda la Unión Europea. Los biberones con los que hemos alimentado todos a nuestros niños. Aunque no hubiera una evidencia de riesgo, la Unión Europea aplicó el principio de precaución, que era evitar que los niños se expusieran al bifenola proveniente de los biberones de plástico, que eran los que utilizábamos siempre. Ahora se han sustituido por poliestireno o polipropileno. El caso es que Francia toma la idea y dice «Si los biberones de plástico se prohíben en un solo día en toda Europa para prevenir la exposición de los lastantes, tanto o más sensible que los lastantes serán los niños antes del nacimiento». Es decir, el embrión y el feto. ¿Cómo se exponen los embriones y los fetos? A la exposición materna. ¿Cómo ocurre la exposición materna? Fundamentalmente por el consumo de latas y de alimentos que están contaminados con bifenola. Luego es obligado a hacer un llamamiento para la prohibición del bifenola, no solamente en biberones, sino también en la exposición de la mujer joven en edad de preñarse. Y ese fue el argumento que se presentó en la Asamblea Nacional Francesa por dos mujeres, dos diputadas. Dijeron, vamos a ver, os habéis tratado con la máxima elegancia el que no se expongan los niños. Si más sensible que los niños son los embriones y el feto, tendremos que actuar también sobre los adultos que consumen bifenola. Luego vamos a pedir y solicitar, y así se aprobó, que se prohibiera de forma gradual el uso del bifenola en las aplicaciones alimentarias. Por pura lógica, a ver, con una demostración fehaciente y clara de que era malo para la salud, no. Era una clara demostración de exposición. Es decir, la pregunta es, ¿hay alguna razón para que todos los niños españoles orinen todos los días una media de 4,2 nanogramos mililitros de bifenola? ¿Todos? Publicado por los estudios INMA, por los estudios pagados por el Gobierno español. ¿Hay alguna razón para que todos tengan todos los días en orina 4,2 nanogramos mililitros de BPA? No, ninguna. ¿Es bueno o malo? No lo sabemos. Pensamos que es malo. ¿Quién tiene que demostrar que es malo? Yo no tengo que demostrar que es malo. Yo no puedo gastarme el dinero de los consumidores en tardar 30 años en demostrar que eso era malo para su calidad seminal, porque tengo que esperarme 30 años. Asociamos esas exposiciones con la infertilidad, que se demuestra 30 años después. Es el que propone el bifenola en las latas el que tiene que demostrar que eso no va a pasar. Es lo que se llama el principio de cautela. Antes de que ocurra, se cautó y disminuye esas exposiciones. Y ese es el planteamiento. Es decir, nosotros no tenemos ahora que pedirle a la gente ni al Estado dinero para demostrar que el BPA en una lata de maíz va a ser malo en el futuro para la calidad seminal del niño que lo consume. Porque tengo que esperarme 30 años. Y cuando lo demuestre, es demasiado tarde porque ya alguien se ha fastidiado. Es la pura cautela, lo que llaman el principio de cautela o el principio de precaución, que tiene que decir que si hay ejemplos de situaciones idénticas que han conducido a situaciones muy malas e irreversibles, vamos a actuar con cautela. Y lo que hacen estos señores de VivoSano es decirles, esto es una patata caliente. Tú no puedes seguir jugando a la ruleta rusa, permitiendo la exposición universal y después llamándote la atención de que el cáncer de mama crece en España al 2,3% anual, que la calidad seminal cae al 2,2% anual. Y pensar que es la Virgen, Dios, algo, será el televisor, será tanta hora sentado, serán los videojuegos. No, hombre, no te inventes cosas. Son las exposiciones mantenidas, porque ese es el modelo, durante toda una vida y que afectan a unos sí y a otros no, pero todos están expuestos. Entonces, está claro, la única salida decente es la disminución. Imaginaros lo que ha pasado. No admitiendo ningún efecto, no admitiendo ninguna de las 200.000 publicaciones hechas en el tema, la EFSA decidió hace un mes bajar de 50 microgramos día a 4. Y dicen todos mis compañeros, pero si no es malo, ¿por qué lo reducen 10 veces? Y la próxima revisión lo reducirá otra vez, otras 10 veces. Dicen, pero si no es malo, manténlo. Si puede ser, hay la sospecha de que sea un problema, no tome esas medidas, porque esas medidas, ¿a qué vienen? Bueno, pues la EFSA, en una especie de compromiso con la sociedad, redujo los niveles de dosis máxima admisibles o tolerables para la especie humana de 50 a 4 microgramos por kilo de peso y día. Y ahora, solamente un comentario más. Y esta es la gran tragedia de todo el asunto. ¿Qué es lo que pasa con un compuesto como el bisonol A, que es débilmente estrogénico? Es un disruptor endocrino porque es fundamentalmente débilmente estrogénico. Weak estrogéns, lo llaman. Un estrógeno débil. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Tiene un efecto particular, distinto, único o característico? No. Es un estrógeno. ¿Qué es esperable de la exposición de un niño, de un feto o un embrión a un estrógeno? Pues cualquier cosa. Depende el momento de la exposición y cuándo ocurra, en la vida de ese niño o en la vida de ese embrión o en la vida de su feto. Las exposiciones, entonces, actúan de forma general para toda la población, pero cuando tú pasas por el momento de máxima sensibilidad, embrión, feto, primera infancia, pubertad, recibes una señal hormonal que no era la que te correspondía para ese momento. ¿Qué está pasando? Pubertad precoz, se adelanta la pubertad de las niñas. En los modelos animales, los fetos expuestos tienen una actividad mamaria y prostática, en la próstata y en la mama, que no corresponde a ese momento de desarrollo. ¿Están en los modelos de ratas, está ocurriendo un problema de resistencia a la insulina? ¿Son efectos particulares únicos del bisfenol A? No, son los efectos de los estrógenos. Pero uno no tiene estrógenos, a no ser que los esté tomando en forma de compuestos químicos contaminantes con actividad estrogénica. ¿Entendéis el problema? ¿Es bueno o malo el bisfenol A? Y la pregunta reversible, ¿son buenos o malos los estrógenos? Y yo digo siempre, son buenísimos. Si no hubiera estrógenos, no habría señoras. ¿De acuerdo? Son buenos. Nadie puede demonizar a los estrógenos. El problema es el momento y la persona que resulta expuesto. ¿Es bueno para un feto macho en los 40 días post-fecundación estar puesto al estrógeno? Es muy malo. Esa es nuestra hipótesis de trabajo. Los 40 días post-concepción, es decir, cuando la mujer no sabe ni siquiera que está preñada, determinan la calidad seminal de ese hijo cuando tiene 32 años y no preña a nadie. Y va a hacerse un análisis y dice, tiene menos de un 1% de calidad seminal. Y dice, ¿y eso de dónde viene? ¿De conducir mucho? ¿De estar mucho tiempo sentado? ¿De alguna práctica insana? No. De las exposiciones tempranas, en los primeros 40 días post-fecundación. Dice, pero si esta es la hipótesis, entonces no podemos demostrarla, porque no nos dan dinero para llevar 40 años de seguimiento de una población. La vida de los científicos es más corta que el seguimiento de las poblaciones. Y lo único que te dice es, tenemos evidencia más que suficiente de que exposiciones críticas tempranas en un momento determinado del desarrollo tienen consecuencias graves. Esa es nuestra hipótesis. En cáncer de testículo, que sube un 3%, en calidad seminal, que baja en España al 2,2%, como se había demostrado en el resto de Europa, y ya lo han publicado nosotros, y en cristorquídeo y pospadia, que es las malformaciones de los testículos en el momento del nacimiento. Entonces, con esa hipótesis, lo único que pide es prudencia, prudencia y prudencia. Ahora, un supuesto. Esto es lo que tú eres más de los supuestos económicos. Imagínate que exigimos prudencia y estábamos equivocados. No era tan malo como nosotros habíamos dicho. ¿Cuál es el gran desastre? Pues que alguien ha dejado de ganar un dinerillo. Imagínate que exigimos prudencia y no nos hacen caso. Y era cierto. Pues el desastre es, como está diciendo la Unión Europea, que acaba de sacar sus números, el coste en salud de las enfermedades endocrinas. Y simplemente con el coste en salud de enfermedades endocrinas, que son hipotiroidismo, trastornos de fertilidad, cáncer de mama y cáncer de próstata, diabetes, obesidad, simplemente con el 1 o 2% del coste de las enfermedades endocrinas, que sería lo atribuible a la exposición ambiental, se habría costeado todas las ganancias del bisfenola durante los próximos años. Entonces, ¿cuál es el problema para decidir? Puramente económico. Puramente económico. Alguien está aguantando, y como tú dices muy bien el informe, tenemos tantos ejemplos previos de situaciones idénticas, donde ha dicho esto es malo, esto es malo, se cauto, se cauto, se cauto, se cauto, y se toman las medidas para el mercurio, para el plomo, para el gasolina con plomo, años después de que alguien ya ha satisfecho sus necesidades y sus intereses económicos. Cuando ya parece que la cuenta de balance les sale bien, out of business, cierran y se van. Y tenemos como ejemplo eso cientos. El lindano, en Sabiñánigo, el lindano, en la ría de… Es decir, los pesticidas, los PCBs, situaciones de factoría, de actividades abandonadas, porque ya no tienen interés económico, y gente que sufre las consecuencias durante años por esas posiciones. Y en Bisfenol A, que sepáis que tenemos la mayor fábrica de Bisfenol A de toda Europa. Aquí no se menciona, pero la más grande de toda Europa está en Cartagena, que ha pasado de hacer 250 millones de kilos de Bisfenol A a 500 millones de kilos anuales. No hay antecedentes en la historia de España de un producto en ese volumen de producción. Es decir, que mis gafas son de Bisfenol A, son de policarbonato, todos estos aparatos, esas cámaras de cine, tu ordenador, todo lo que es plástico duro es policarbonato, y todo lo que son barnices, pegamento, resina, recubrimiento, son resinas de epoxi. Y, en definitiva, los niños están orinando todos los días Bisfenol A. Hemos hablado del problema de Bisfenol A. Ahora, un problema que no está en el documento, pero que yo se lo recordaba a Carlos. Este es el boletín Bisfenol A. ¿Os podéis imaginar que hay 570 boletines idénticos para compuestos distintos del Bisfenol A, también clasificados como disruptores endocrinos? Y que Carlos tiene su vida asegurada porque mañana ya no lo enseñó. El documento Talatos, el documento Pesticidas Estrogénicos, el documento Cosméticos Estrogénicos, el documento Parabénes, el documento Filtro Ultravioleta Endoestrogénicos, 570 libritos como estos. Y la pregunta que le hacemos a las autoridades es, ¿hasta cuándo va a seguir regulando los compuestos uno por uno? Cuando en realidad la exposición es múltiple, por múltiples fuentes, a compuestos que convergen en un mismo efecto, lo que llamamos en Europa el efecto cóctel. Que no, a ver, por favor, ya no como periodista, que no entra en discusión para ningún tipo de regulación. Se intentó que el efecto combinado entrara como una de las grandes premisas del programa RICH, de registro de sustancias químicas, y el lobby industrial lo borró de todas las discusiones. De tal manera que RICH, al año 2015, sigue sin considerar el efecto combinado. Y le dice, pero tío, si tenemos los niños de la cohorte Infancia y Medio Ambiente de España, 3.600 niños y sus madres, seguidos durante 12 años, que recogemos su orina, que publicamos, que orinan todos los días, metilpropil y butilparabén, de los cosméticos, tres benzofenonas, de los filtros ultravioletas, bisfenola, triclosan, de la plasta de dientes, más no sé cuántos pesticidas, que lo orinan todos los días, que está en la orina publicado, y le decimos, hazme la evaluación del riego del cóctel, porque esto es lo que mean los niños. ¿Sabes cómo hacer la evaluación del riego? Para compuestos individuales. Le dice, pero hacer una evaluación del riego para un compuesto individual es no ser realista, porque la realidad es la exposición múltiple todos los días. No hay manera. Eso no ha llegado todavía ni a la agenda de discusión en Europa, ni de América, ni de Japón, ni de Canadá, ni de Australia. El efecto combinado no se discute. Dice, entonces, no me fío, la evaluación del riego es un fracaso, porque está basada en compuestos individuales y la exposición es múltiple. Cuando estaba la Narbona, ¿acordáis de Narbona? Se sacó sangre junto con otros 27 ministros de Medio Ambiente y de Salud de la Unión Europea. Una ONG le midió en orina, no, en sangre, 106 compuestos. La Cristina tenía 46 compuestos. Cuando presentó sus resultados, aquí en un hotel en Madrid, preguntaron los periodistas. ¿Y eso qué significa? ¿Sabéis lo que dijo el director general del momento? Quitó los micrófonos y dijo, los niveles son muy bajos. Y dijo Cristina Narbona, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Un silencio, todos callados, había 20 medios acreditados, era la ministra. Entonces, yo que era el experto tuve que decirle, pues lo sentimos. No tenemos información del efecto combinado, aunque sospechamos en los modelos animales in vitro que es totalmente distinto del efecto individual. Y entonces, ¿dónde está el número mágico de 4 microgramos por kilo día? Si tienes el bisonol A, los parabenes, los endosulfanes, el DDE, el DDT, los pesticidas, que tienen un efecto por mecanismos similares. O me das una apreciación del efecto del cóctel, o esto es una auténtica tomadura de pelo. Y la respuesta es, es una auténtica tomadura de pelo. Totalmente. Y ya está puesto sobre la mesa. Se puso en diciembre del 2013. Y dijo el portugués, ¿cómo se llama? Durado. Ahora en primavera os vamos a dar una respuesta. ¿Sabéis lo que pasó en primavera en el 2014? Que se fue. Vaya, hombre, se ha ido durado. Ahora vendrá el siguiente. ¿Sabéis lo que ha dicho el siguiente? Ah, eso es lo que el otro... Vamos a empezar desde cero, porque no nos fiamos de lo que habían presentado los otros. Tanto, tan duro es la situación, que Estados como Suecia acaban de denunciar en el Tribunal de Estrasburgo a la Comisión Europea por no tomar medidas, por su incapacidad para reaccionar ante problemas reales. No hay antecedentes. Ha cruzado la acera, ha ido al juzgado y le dice, en el 2013 era debido el informe sobre disrupción endocrina y salud humana. Todavía estamos esperando. Tuvimos la primera reunión de disrupción endocrina y salud humana, estáis sentados, en Weybridge, UK, en el año 96, un año después de nuestro paper de las latas. Van a cumplirse los 20 años. Estamos esperando medidas. Por el momento, que yo sepa, no ha ido una sola medida, una sola medida, basada en el efecto hormonal, en la disrupción endocrina. Las únicas dos medidas que ha habido se han basado en el principio de precaución, que son no biberones de policarbonato para los niños europeos, no chupetes, mordedores o tetinas ricos en talatos para los niños europeos. No hay más. Lo demás es que pase, que pase, que pase.